Cubría el techo de la casa para no nos ahogarse. Toda la familia aprendió a nadar, aunque los gatos de la bola no pudieron hacerlo. Y más de uno acabó disfrutando para avanzar. Así que se tiró a un matadero. Pero sus papás habían perdido casi todo su dinero en arreglarlo. No tenemos que comprar. Queridos hijos míos, he pensado dejarles escritos los sucesos de mi vida para que sepan cuidarse de los muchos peligros que amenazan y lastiman a los hombres en el curso de sus días. Les explico que no se escandalicen con las locuras de mi juventud. Voy a contárselas sin contar nada para que ustedes experimenten en los extranjeros. Nací en México, capital de la Nueva España, por los años de 1771 a 1773. De padres que no eran ricos, pero tampoco vivían en la miseria. Ningunos elogios serían bastantes en mi boca para... A la orilla del agua, la pobre viejecita, Rafael Rumbo, de Colombia. Era ser una viejecita sin nada que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y peces. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café. Y la pobre no encontraba que comer ni que beber. Y esta vieja no tenía ni un ratito en que vivir fuera una casa grande con su huerta y su patín. Nadie, nadie la cuidaba, sino Andrés y Juan y Gil, y ocho piedras y dos pasos de libreta y por patín. Nunca tuvo en que sentarse, sino sillas y cefas, con banquitos y cojines y resorte al respaldar. Ni otra cama que una grande, más dorada que aumentar, con colchón de planta pluma, mucha sede y mucho gran. Esta viejecita, cada año hasta su fin, tuvo un año más de diez. Esta viejecita, cada año hasta su fin, tuvo un año más de diez. Voy a leer una lectura titulada El día del poeta de Carmina Lago. Desde ese día, ya nada fue igual. Solo me pasó a mí, estando adentro de mi casa. Nadie se dio cuenta, pero ese día cambié para siempre. Recuerdo que mis amigos hace tiempo que me aburrían. No lo quería reconocer, porque hubiera sido algo parecido a una iglesia. Y lo seguía queriendo, a pesar de que quién sabe desde cuánto, yo no sentía que era parte de ellos. Ya casi no veía la tele y estaba cansado también de la computadora. Me sentía solo, sin nunca haber estado solo. Estaba triste. Aquel día, estando de vacaciones, pasé como lo había hecho siempre, por el librero de mi abuela. Y, sin ganas, por no tener otra cosa que hacer, tomé un libro y empecé a leer. Era de poesía. Yo nunca había leído algo así. Estuve pensando mucho tiempo. Primero, me sorprendió la belleza, porque no sabía bien de dónde provenía. Después, entendí que era por cómo estaban acomodadas las palabras. Cómo estaban escogidas. Parecía que tenían música. El libro era de un poeta muy triste. Y, sin embargo, ese señor, con su melancolía, había encontrado la belleza. Y hablaba de lo que yo sentía. Varios días estuve pensando en eso y volví al libro a cada rato. De pronto, tuve como una revelación, y recordarlo todavía me emocionó. Supe que había algo más dentro de mí que me hacía único. Yo no era solo mi cuerpo, mi mente. Y eso que no se puede ver, pero que está en nosotros. Podía ser tocado por las palabras. No todo era mi casa o mi esposa. Con voz tímida y algo de admiración, un pequeño recibía así a su padre al término de su trabajo. El padre dirigió un gesto severo al niño y repuso. Mira, hijo, esos informes, no sé, no, esos informes ni tu madre los conoce. No hay monedas, estoy cansado. Pero papá, insistió. Dime, por favor, ¿cuánto ganas por hora? La reacción del padre fue menos severa. Solo contestó, doscientos pesos la hora. Papá, ¿me podrías gastar cien pesos? Preguntó el pequeño. El padre lleno de colegio, tratando con brusquedad al niño, dijo, Así que esa es la razón de saber lo que gana. Vete a dormir y no me molestes, muchacho, aprovechado. Había caído la noche. El padre meditó sobre lo sucedido y se sintió culpable. Tal vez su hijo quería comprar algo. Para descargar su conciencia dolida, se asomó al cuarto de su hijo. Y con voz raja preguntó. ¿Tú eres mi hijo? Dime, papá, respondió en tres sueños. Aquí tienes el dinero que me pediste, respondió el padre. Gracias, papá, contestó el pequeño. Y metí uno de sus manos bajo la almohada y sacó unos billetes. Ahora ya completé, papá. Tengo doscientos pesos. ¿Podrías venderme en la hora de tu tiempo? Gracias.